Hola, bienvenidos, espero que estén muy bien. Hoy veremos el ciclo de vida de Babesia. Babesia hace parte de los protozodos que hemos venido hablando del filo apicomplexa, y Babesia tiene ciclos similares a Teleria, Leucocitosone, Amoprotus y Plasmodium, aunque con algunas diferencias. El género Babesia es transmitido por un vector, en este caso son las garrapatas, que son las culpables que se llegue a cabo todo el ciclo dentro del hospedero, aunque también en humanos se puede dar debido al contagio, a través de transfusiones o a nivel transplacentario. El contagio por Babesia a través de transfusiones se da normalmente en baja proporción, y además se da una muy baja tasa de parásitos que no permiten hacer diagnóstico microscópico. Por este caso normalmente se utilizan técnicas moleculares como PCR, siendo más efectivo y menos subjetiva. Las enfermedades causadas por Babesia se dan mayormente en animales, pero como ya habíamos mencionado, también se da en el hombre como zoonosis y con distribución a nivel mundial. Se conocen más de 100 especies, tanto en humanos como en animales, como ovinos, que se da en mayor frecuencia, en roedores y en perros, aunque también se dan en caballos, en ovinos, en caprinos, en cerdos, en aves, en reptiles. Antes de hablar detalladamente del ciclo de vida de Babesia, resumiré qué ocurre a grandes rasgos. Esta diferencia de plasmodium no hace ciclo hepático, aunque con manifestaciones clínicas algo similares y morfológicamente parecidos, sobre todo en los primeros estadios. Como vemos, también empieza y termina su ciclo con una picadura. En este caso, la garrapata es la que inyecta los esporos oídos. Estos entran a la sangre y nuevamente en la sangre se multiplican y ya cuando el huésped está infectado, la garrapata se contagia por medio de los gametocitos, que serían la forma infectante ya para la garrapata, y otra vez vuelve y comienza el ciclo. Que los esporos oídos ya serían la forma infectante pero para el huésped. Entonces, en la garrapata se hace el ciclo sexual y en los humanos o en los animales se hace el ciclo asexual. Ahora empecemos. En el ciclo de Babesia lo primero que ocurre es la picadura de la garrapata o, como ya habíamos dicho, la transmisión de vida transfusión a nivel transplacentario. Entonces, cuando ocurre la picadura, la garrapata lo que hace es inyectar los esporos oídos, que sería la forma infectante para el huésped. Y estos lo que van a hacer es ir a invadir los glóbulos rojos. Aunque hay estudios que han demostrado que en Babesia X y en Babesia Microtin, antes de estos esporos oídos ir a invadir los glóbulos rojos, lo primero que hacen es ir a invadir los linfocitos. Y luego ya estos van a invadir los glóbulos rojos. En este sentido, estas dos especies se asemejan a Teleria. Bueno, continuemos. Cuando ya se da la invasión en los glóbulos rojos, lo hacen de manera típica del filo apicomplexa. Dentro del eritrocito varían de apariencia, siendo desde ovales, redondos o adquiriendo forma EPR. Eso depende del estadio en el que se encuentren en su etapa de desarrollo. Pero quiero recordarles que las formas que les estoy dibujando aquí en el video no son las mismas que uno ve en el microscopio, pero lo que quiero es que entiendan que el parásito cambia de forma durante todo su ciclo. Luego veremos otro video más específico al observarlas en el microscopio, pero por ahora simplemente estamos viendo lo que es el ciclo de vida de babesia. Ya dentro del glóbulo rojo, el esporos oídito se transforma a trofos oíditos inmaduros que tienen forma de anillos vanulares e incluso a meboides. Estos se transforman en trofos oíditos maduros que son piriformes y se multiplican por fisión binaria, muy diferente a como ocurre en plasmodium que lo hacen por esquizogonia. Ya el trofos oído maduro lo que hace es coger dos vías. Una, convertirse en esquizonte eritrocítico con sus meros oíditos en su interior o ser un gametocito que sería ya la forma infectante para la garrapata. El esquizonte eritrocítico se puede ver de diferentes formas dentro del microscopio, de meros oíditos a pares o hay una forma típica que es patognomónica de babesia y es lo que es llamado la cruz de malta donde los meros oíditos se forman en tetra. Además de que hay ausencia del pigmento intraeritrocítico. Entonces cuando ya se ha formado el esquizonte con sus meros oíditos en su interior, estos luego dañan el glóbulo rojo y van e invaden otros glóbulos rojos para comenzar otra vez su ciclo. Acá es donde es típico ver lo que son los síntomas como anemia, hitericia y hemoglobulinuria debido al daño del glóbulo rojo. Pero cuando se transforman en gametocitos, estos ya son los que contagian a la garrapata por la picadura y dentro de la garrapata ocurre el ciclo sexual donde el macrogrametocito y el microgrametocito se fusionan en el lumen del tracto digestivo formando el cigote, un cigote alargado que lleva un organelo similar a un pico de la cabeza de una flecha que facilita la penetración a las células del intestino medio. Una vez dentro de las células, el cigoto pierde el orgánulo en forma de flecha donde se desintegra y se transforma en ocinete. Este ocinete invade más células en diferentes partes del cuerpo de la garrapata y ya en las glándulas salivales se forma el esporozoito ya donde se libera y vuelve y comienza el ciclo con el huésped. Acá terminamos el vídeo, no olviden suscribirse y darle clic a la campanita de notificación para que sean los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Espero les haya gustado y estudien bastante y recuerden dejar sus comentarios y dudas abajito en las cajitas de comentarios. Nos vemos, chao.